Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo golpe que le da la izquierda a el señor Donald Trump. Y esta vez es por parte de su abogado principal, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, como ustedes saben, ya perdió su licencia para ejercer el derecho en Nueva York. Ahora Washington hace exactamente lo mismo, diciendo que no tiene el derecho de hablar de ningún tipo de política en su calidad de abogado. Él ya había prometido, desde hacía algún tiempo, no volver a involucrarse en estos temas políticos, pero en sus columnas, en diferentes periódicos y en internet, no ha hecho caso. Definitivamente, aunque Rudy Giuliani ya no ejercía el derecho o la abogacía en los Estados Unidos regularmente por su estatus como ayudante o asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues sí es un duro golpe contra el propio Titán, quien no podrá ser defendido en esta ocasión en los casos que se le ha venido acusando, sobre todo en Nueva York, relacionado a sus empresas o a la corporación Donald Trump, quien ha tenido que enfrentar diferentes acusaciones falsas por parte de la izquierda y del socialismo de los Estados Unidos, quienes buscan con esto parar su aspiración política para el 2024. Esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Nos vemos en el próximo video y chao.